Bueno, estamos acá con la doctora Estela Batallés, especialista en medicina nuclear de la ciudad de Rosario, que trabaja en el grupo Oronio, ella es especialista en cáncer de tiroides, y en el marco del día 24 de septiembre, en el que se conmemora y se promueve el diagnóstico precoz del cáncer de tiroides, le vamos a hacer una entrevista a la doctora, que es especialista en este tema. ¿Cómo estás Estela? Hola, ¿qué tal Gustavo? Un placer estar con vos compartiendo este rato, en el cual le vamos a dedicar unos minutos a hablar del cáncer de tiroides, cómo estamos hoy, y a pesar de que es uno de los cánceres más buenos que sufre el ser humano, porque tiene un muy buen pronóstico, una muy alta sobrevida, bueno, es importante tener en cuenta algunos puntos para hacer un diagnóstico a tiempo y para hacer los controles correspondientes. Bueno, me alegro. Y bueno, Estela, ¿qué nos puedes contar sobre la incidencia del cáncer de tiroides en estos últimos años? Ese es un punto muy importante. La incidencia en estos últimos años del cáncer de tiroides ha aumentado notoriamente, y ha aumentado a expensas del tumor más diferenciado de la tiroides, que es el carcinoma papilar. Pero esto ocurre por algo muy interesante, que es la mayor oferta o el mayor descubrimiento de los nódulos tiroides por diagnóstico por imagen, sobre todo por la ecografía. Hoy en día se pide ecografía, no solamente para ver la tiroides, sino para analizar los vasos del cuello, para ver los ganglios, para ver glándulas salivales, y se hacen estudios de diagnóstico por imágenes como tomografía, en patología torácica o resonancia magnética en columna cervical, los famosos discos que se hernean. Bueno, infinidad de estudios que se hacen a nivel del cuello que descubren lesiones en la tiroides, lesiones nodulares. Lo que ocurre es que esa mayor cantidad de lesiones nodulares que se aparecen en estos métodos de imágenes, en general son muy chiquitas, muchas de ellas son menores a un centímetro. Entonces, eso amerita la realización de una ecografía dirigida hacia esos nódulos para ver cuáles, si tienen características ecográficas que los vuelvan sospechosos. Y eso a su vez hace que los nódulos se pulsen. Por eso es que en estos últimos años ha aumentado la aparición de los tumores diferenciados, bien diferenciados en el carcinoma papilar, pero pequeñito, de menos de un centímetro, el famoso microcarcinoma papilar. Entonces, esto ha aumentado muchísimo la incidencia de nuevos cánceres de tiroides, pero la tasa de mortalidad se ha mantenido durante las últimas tres décadas muy baja, es de alrededor de 0.5 muertes cada 100.000 habitantes. Esto precisamente ocurre por el sobrediagnóstico que tenemos de los nódulos tiroides o de los nódulos malignos tiroides, que aparecen muchas veces incidentalmente. Ya no es más la historia como antes, que el paciente iba a la consulta con el endocrinólogo o con el cirujano de cabeza y cuello, con una masa en el cuello visible, porque a esa altura ya, digamos, era un tumor grande, ya era un tumor visible desde afuera. En cambio, ahora los pacientes van con estudios de diagnóstico por imágenes y con lesiones muy chiquititas en la glándula tiroides, que bueno, algunas de ellas resultan ser microcarcinomas papilares. Es por eso la mayor incidencia en estos últimos años del microcarcinoma papilar de tiroides. Es decir que podemos decir que la incidencia aumentó básicamente porque aumentaron la cantidad de estudios que realizamos y la sensibilidad de esos estudios para detectar. Claro. Fíjate vos que la ecografía puede detectar lesiones de hasta 2 milímetros de diámetro. Son muy, muy chiquititas. Los ecógrafos tienen mucha potencia y pueden llegar a ver ese tamaño de lesión. Exacto. Bueno, sabemos que hay varios tipos de cáncer de tiroides. No solamente está el carcinoma papilar. ¿Qué nos podés decir sobre los distintos tipos de cáncer de tiroides? ¿Son todos iguales? La gran clasificación siempre se ha mantenido, por supuesto, entre lesiones benignas y malignas de la glándula tiroides. Las lesiones malignas por orden de frecuencia son el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma medular, el tumor indiferenciado de tiroides y el linfoma, que es muy infrecuente. Esos son los primarios de la glándula. Pero también puede haber lesiones metastásicas, que también afortunadamente son muy infrecuentes. Y esas lesiones metastásicas pueden provenir del melanoma, del cáncer de mama, del pulmón o del riñón, de células renales. Esa fue la clasificación que siempre se ha usado. En los últimos años, la OMS, en el 2017 concretamente, hizo una pequeña modificación, pequeña y no tan pequeña, a esta clasificación, que más interesa a los patólogos. Pero bueno, hay algunos puntos interesantes que acá me anoté para no olvidarme. Primero, el microcarcinoma papilar como una entidad propia. Después, variantes del carcinoma papilar, como la encapsulada, la variante folicular, la esclerosante difusa, las de células columnares, células altas. Y dentro de los carcinomas foliculares también se ha hecho una modificación, clasificándolos en los mínimamente invasivos, el encapsulado angioinvasivo y el ampliamente invasivo. Después, bueno, afianzó esta nueva clasificación al tumor de Hurtle como una entidad propia y separada del resto. Y hay una novedosa categoría que a partir del 2017 se establece que es la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares de tipo papilar. Esto es interesante porque es una neoplasia no invasiva de células foliculares que tiene un patrón de crecimiento folicular, pero con características de los núcleos de tipo papilar. Y estos son los típicos casos de tumores que vamos a encontrar reportados en la citología de Bethesda, un 50% como categoría 4, es decir, neoplasia folicular, o categoría 5, sospechosos de malignidad. Y después también otra de las cosas interesantes que la OMS ha modificado tiene que ver con el cáncer de tiroides familiar y lo ha dividido en medular y no medular, porque antes se relacionaba el medular solamente con una historia familiar de cáncer, o bueno, asociado o no a historia familiar y a síndromes, el MEN1 y el MEN2. Pero hoy en día el carcinoma familiar entonces se subdivide en medular y no medular. A grandes rasgos esas son las nuevas clasificaciones, que sobre todo, bueno, le importan más a los patólogos a la hora de encontrar las células y las características nucleares. Y respecto a las estrategias imaginológicas, ¿cómo es que comienza la detección? ¿Cómo sería una secuencia típica de detección de un cáncer de tiroides o de un folículo en la tiroides? ¿Qué estrategias imaginológicas se utilizan? ¿Y cuándo es que se utiliza el IO-231, el yudro de sodio? Bien, bien. En general la medicina nuclear para el diagnóstico, al principio cuando se presenta la enfermedad, no tiene lugar. La medicina nuclear tiene un papel muy, muy, muy importante en el seguimiento del paciente con cáncer de tiroides. El diagnóstico inicial, ya dijimos, bueno, si se descubre por incidente, incidentalmente, un nódulo en la tiroides, tanto si se descubre de esa manera como si se descubre por palpación, o porque el paciente ya tiene una manifestación en su cuello de un bulto o de un pequeño tumor, el primer método de diagnóstico por imagen es porque está muy disponible, porque es barato, porque es accesible, porque debido a que la glándula tiroides de superficial está a la mano de esa tecnología, es la ecografía. La ecografía bidimensional y la ecografía Doppler. Con la ecografía uno puede evaluar si ese nódulo, que puede ser palpable o no, ya lo dijimos, tiene características, tiene aspectos que pueden hacerlo sospechoso de malignidad. Si, por ejemplo, ese nódulo es más alto que ancho, si tiene microcalcificaciones, si tiene una vascularización alterada, si es muy hipoecóico, es decir, es muy oscuro, es muy negrito, si tiene límites difusos, si está muy cerca de la cápsula o está por fuera de la cápsula, está más allá de la cápsula tiroides, de la cápsula tiroides, esas son todas características que hacen que resulte sospechoso ese nódulo. Y por ende, es necesaria una punción con aguja fina para hacer un diagnóstico citológico. Si esa clasificación citológica es, la forma de denominarles Betesda, el sistema de clasificación, es de 5 o 6, que es sospechoso de malignidad, o confirmación de malignidad, por supuesto, bueno, no nos queda mal. Y hay unas categorías, la 3 y la 4, que son intermedia y neoplasia folicular, que hay que analizarla en el contexto completo del paciente. O sea que, para la primera etapa, el diagnóstico inicial, la ecografía es el método de elección con la punción con aguja fina, una vez que vemos que ese nódulo tiene características de ser sospechoso. Otra cosa importante que también nos permite la ecografía es la evaluación de las cadenas ganglionares. Muchas veces, sobre todo el carcinoma papilar, en una bastante alta frecuencia de pacientes, puede aparecer al momento del diagnóstico con una metástasis ganglionar. Entonces, la ecografía también nos permite hacer el diagnóstico, es decir, ver si ese ganglio es sospechoso, y también poder hacer una punción con aguja fina del mismo. La medicina nuclear para esta etapa, en realidad, está solamente indicada en la tiroides nodular, uninodular o multinodular, solamente cuando la TSH está baja, cuando es inferior a lo normal. Porque esto puede estar dándonos la pauta de que ese nódulo puede ser hiperfuncionante. Es el único caso en el que se reserva, digamos, el uso de la medicina nuclear en las etapas iniciales. Ya te digo, después seguramente me vas a preguntar qué pasa después en el seguimiento del paciente, donde sí la medicina nuclear tiene un rol preponderante. Perfecto. Existen algunos tumores o algunas neoplasias en tiroides que pueden ser diagnosticados con MIBG, con DOPA. ¿Tienen algún rol estos radiofármacos en el diagnóstico inicial o también se utilizan luego para el seguimiento? Tal cual lo decíamos antes. Tanto el iodo 131-MIBG, que es el metayodo benzil guanidina, como el PET-CT con 18 fluordopa, son dos de los estudios que podemos realizar fundamentalmente en el carcinoma medular, que es un tipo especial de cáncer de tiroides que surge de otra célula diferente al papilar y al folicular, que es la célula C productora de calcitonina. Precisamente la calcitonina es el marcador tumoral del carcinoma medular, como lo es la tiroglobulina para los diferenciados, para el papilar y el folicular. Para esos casos, tampoco se usa de diagnóstico inicial. Se reserva para los casos en que uno tiene que evaluar el compromiso del cuerpo entero, es decir, evaluar la presencia de metástasis a distancia, en el seguimiento del paciente que ya tiene un diagnóstico de carcinoma medular, y muchas veces también el diodo 131-MIBG, además de ser diagnóstico de estas situaciones, puede ser usado como terapia. Bueno, y hablando de terapia, justamente, una vez que es detectado y confirmado, luego con la punción y el análisis citológico, ¿cómo es el tratamiento que se sigue? El tratamiento del cáncer de tiroides es quirúrgico, lo sabemos, pero hay algunos avances. Clásicamente, hace muchos años, el tratamiento quirúrgico consistía en la tiroidectomía total, es decir, quitar toda la tiroides. Después, se empezó a hablar en favor de la tiroidectomía menos que total, o lobectomía, pero en estos casos, cuando el tumor es pequeño, cuando es menor de 4 centímetros, cuando no hay metástasis ganglionares, cuando ese tumor está localizado, rodeado de paréntema normal, no cerca del recurrente, ni cerca de la tráquea, cuando estos factores están presentes y el lóbulo contralateral es sano, se podría llegar a hacer una tiroidectomía no total, o una lobectomía, pero ahora ha surgido una cuestión muy interesante. Así como hablamos de que los cánceres de tiroides se descubren con tamaños cada vez más chiquitos, si ustedes se imaginan, si descubrimos un tumor que mide menos de un centímetro, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, pero que tienen características sospechosas de malignidad en la ecografía, le hacemos la punción y lo confirmamos, hay una corriente muy importante, hoy en día que se llama vigilancia activa, que la llama vigilancia activa, que tiene que ver con no operar al paciente. Es decir, por supuesto que esto tiene que estar muy bien charlado con el paciente, tiene que conocer las dos opciones, es decir, se puede operar, se puede sacar medio lóbulo, es decir, el lóbulo en donde asienta el tumor, nada más, si se dan todas estas otras condiciones, de no tener el lóbulo contralateral afectado, de no tener metástasis ganglionares, de no tener historia familiar de cáncer de tiroides, de no tener antecedentes de irradiación del cuello, si se dan todas esas situaciones, ese microcarcinoma, se puede sacar el lóbulo donde asienta, y ahí se termina la historia. Pero esta corriente de seguimiento activo habla precisamente, como su nombre lo indica, de seguir al paciente y no intervenirlo. Nuevamente, para que este paciente pueda no ser operado, o acepte no ser operado, porque es un acuerdo que se logra con el médico, con su médico tratante, tienen que cumplirse todas estas premisas, que sea un nódulo menor de un centímetro, que no esté cerca del paso del nervio recurrente, que no esté muy pegado a la tráquea, que no tenga metástasis ganglionares, que no haya historia familiar de cáncer de tiroides, ni de irradiación del cuello. Si se dan todas estas premisas, y además otra cosa importante, asegurarnos de que ese paciente vamos a poder seguirlo en el tiempo, porque generalmente pensamos que son pacientes jóvenes, los que generalmente sufren de esta patología. Entonces, si logramos ese acuerdo, si se dan todas estas condiciones, es posible no operar al paciente, y ver con la ecografía qué pasa a lo largo del tiempo, y si ese nódulo no crece, y si ese nódulo no cambia su aspecto ecográfico, no agrega alguna otra variable que lo haga sospechar que está avanzando la enfermedad, puede quedarse con su microcarcinoma papilar puesto en la tiroides. Bueno, entonces, o sea que, con cierto tipo de carcinomas, perdón, de nódulos, uno podría llegar a realizar una vigilancia activa, pero normalmente lo que suele hacerse es operar el nódulo y retirarlo, y luego se hace, ¿cómo se sigue luego de la operación? ¿Cómo se sigue al paciente? Perdón, te hago una corrección, no estamos hablando de nódulos generales, estamos hablando del carcinoma papilar, del diferenciado. Esta historia, o sea, si tenemos un paciente con un carcinoma medular, tratamiento quirúrgico, si tenemos un paciente con un carcinoma mucho más indiferenciado, tratamiento quirúrgico. Esta situación de seguimiento activo es exclusivamente para el microcarcinoma papilar, el más diferenciado, el más benévolo de todos, ¿no es cierto? Y como vos decías, o como preguntabas recién, en el seguimiento del paciente, ahí sí la medición nuclear ya tiene un rol preponderante, porque el paciente que ya se operó de su cáncer de tiroides requiere, por supuesto, controles a lo largo del tiempo. Y esos controles se van a llevar a cabo a través de la tiroglobulina, que es el marcador tumoral por excelencia en el cáncer de tiroides, en los diferenciados, ya dijimos que la calcitonina lo es para el cáncer medular, con ecografías de cuello y con los barridos corporales con iodo 131. Acá es donde empieza la medicina nuclear a tener su rol fundamental. Lo que uno busca es, por supuesto, que no aparezcan recurrencias de la enfermedad o metástasis a distancia del primario, ¿no es cierto? Por eso hacemos este tipo de estudios. ¿Y cuándo es que se administra, en qué caso se administra el tratamiento con iodo 131? Porque los barridos, para poder hacer el seguimiento luego de la operación, es para ver si, entiendo yo, que son para detectar enfermedad a distancia. Pero, ¿cuándo es que se administra la dosis terapéutica de iodo 131? Bueno, eso, una vez que el paciente fue operado, en general, dentro del mes siguiente, lo que se hace es planificar esa primera dosis que se le va a dar al paciente, que va a depender, ahí también hay una cosa muy interesante, que en los últimos años se ha afianzado mucho. Antes, en el pasado, las dosis de iodo radioactivo, que se hacían después de que el paciente se operaba, dentro del mes posterior a la cirugía, esas dosis eran altas. En general, se daban 100 milicuries. Pero, con la investigación, con los diferentes estudios o trabajos científicos que se fueron publicando, se notó que no era necesario dar dosis tan altas y se lograba el mismo efecto. Primero, hablativo, digamos, lo que uno busca cuando hace el barrido corporal es tener un primer estudio cuando ya el paciente está operado que nos sirva de base para los controles posteriores. Además, para tratar de ablacionar restos tiroideos normales que hayan quedado y ablacionar también, tratar de eliminar focos de células malignas microscópicas que hayan quedado en el lecho quirúrgico. Y además, también para detectar focos de captación del iodo extra tiroideos o extra cervicales que nos estarían indicando lesiones a distancia. Ese es un poco el fin del barrido corporal. Pero se vio esta cuestión de que estábamos dando mucho una dosis alta y que con dosis menores podríamos también tener el mismo efecto hablativo. Y por eso la sociedad en Latinoamérica se hizo un consenso muy importante entre la sociedad de endocrinología, de medicina nuclear y de cirugía de cabeza y cuello y entonces se establecieron las dosis a recibir por el paciente de iodo radioactivo de acuerdo al riesgo de recurrencia de ese paciente. El riesgo de recurrencia se obtiene una vez que el paciente es operado y tiene que ver con información que surge de la pieza quirúrgica, el tamaño del nódulo, de si hay o no ganglios metastásicos en el cuello, si hay o no antecedentes de radiación, antecedentes de cáncer familiar de tiroides, es decir, una vez que el paciente fue operado y toda esta información la tenemos, o el endocrinólogo la tiene, podemos clasificar el riesgo de recurrencia en ese paciente. Entonces, de acuerdo a ese riesgo de recurrencia es la dosis que le voy a dar de iodo radioactivo al paciente. Fíjense que, fíjate, mejor dicho, estoy refiriéndome a todos los que nos van a ver y escuchar. El riesgo de recurrencia se clasificó en nuestra Latinoamérica, ¿sí? Porque la asociación de tiroides americana tiene un riesgo, es parecido, pero tiene una subclasificación menos. En Latinoamérica lo clasificamos como de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. En los pacientes clasificados como de muy bajo riesgo, no es necesario ablacionar con yodo, es decir, no le vamos a dar yodo. A los pacientes de bajo riesgo, la ablación es optativa, se puede hacer alrededor de 30 milicuries y en algunos casos hasta podríamos no hacerlo. Cuando el riesgo es intermedio, la dosis es de 100 milicuries, ¿sí? Y sería de 150 si la histología es agresiva de ese tumor que ya fue sacado en la cirugía o si hay evidencias de invasión vascular. Y por supuesto que si el riesgo de recurrencia es alto, la dosis va a ser de 100 a 200 milicuries teniendo en cuenta o cuidado con los pacientes con insuficiencia renal o los pacientes muy añosos. Perdón. Vale decir que la práctica estaría justificada, la práctica de dar una dosis ablativa con yodo 131 estaría justificada en función de ese riesgo de recurrencia. Exactamente. Antes, como te decía, a todo el mundo se le daba 100 milicuries. No importaba como mínimo, como mínimo, 100. Como una cuestión preventiva. Exactamente. Pero ahora se puede clasificar mejor el riesgo de recurrencia tumoral con el cual se puede acotar y afinar mejor las dosis ablativas de radiación de yodo 131 y de sodio que se dan a continuación a los pacientes como tratamiento. Exacto. O sea, la terapia es dirigida, es dirigida a cada paciente en particular, personalizada. Exactamente. Perfecto. Sí, está muy en boga el tema de la personalización sobre todo la tecnología. ¿Por qué tomas algo? No te escucho. Ah, perdón. Es que está en boga el tema de la personalización de la medicina. Tal cual. Hoy todo el mundo habla de dar un tratamiento personalizado en función del tipo de neoplasia o tumor que tiene cada uno de los pacientes. Otra cosa que está muy en boga es el tema de la teragnosis. Hoy se habla mucho de teragnosis sobre todo con receptores a través de los receptores de somatostatina con gallo 68 y lutecio también con los receptores de PCMA en cáncer de pradostata pero en realidad el primer parteragnóstico del que tenemos noción en la medicina nuclear es el dioduro de sodio. El dioduro de sodio o quizás diodo 123 que no tenemos del todo disponibilidad en nuestro país si bien el laboratorio vende MIBG marcada con diodo 123 el dioduro de sodio no es una práctica tan corriente en la Argentina pero sí el diodo como diagnóstico y terapéutico fue el primer parteragnóstico de la medicina nuclear me equivoco No te equivocás y fíjate vos que este es el concepto de teragnosis ahora lo conocemos como teragnosis pero si nos remontamos al año 1946 en ese momento en diciembre de 1946 se dio por primera vez una dosis para tratar metástasis de un cáncer de tiroides de yodo 131 fíjate vos que el concepto de teragnosis es como lo conocemos ahora con el término es nuevo pero en realidad es viejísimo tiene 74 años claro claro podríamos decir que hace 74 años que hacemos teragnosis en medicina nuclear principalmente luego fuimos incorporando otro tipo de podría hablarse de otro tipo de parte de diagnóstico en algunos cáncer de tiroides por ejemplo el cáncer medular de tiroides si habláramos de MIBG IO123 y MIBG de alta actividad específica marcada con IO131 podríamos decir que podría llegar a darse ese parte de diagnóstico para tratar el cáncer medular de tiroides si es una posibilidad es una posibilidad del metayodo benzilguanidina en general el IO123 se puede hacer como diagnóstico vos viste que la diferencia entre el IO123 y el 31 es la emisión de las partículas el IO131 emite las partículas beta gracias a las cuales se puede lograr este efecto terapéutico y las partículas gamma que son aquellas que nos permiten hacer las imágenes en cambio el IO123 tiene la emisión de las partículas gamma entonces esta dupla digamos de lograr compuestos o radioactivos que nos permitan hacer el diagnóstico cuál es el estado del paciente si tiene enfermedad localizada en el cuello o si hay metástasis a distancia y con esa misma sustancia con otra con el mismo iodo pegado a la metayodo benzilguanidina hacer terapia pasa ocurre algo por lo menos en nuestro medio hay muchos trabajos demostrando la utilidad de la terapia con iodo MIBG para el cáncer medular en nuestro medio está más desarrollado el tema de los inhibidores de la tirosinquinasa que son fármacos que bueno se usan en el tratamiento también del carcinoma medular pero si nos ponemos a revisar la bibliografía hay muchos casos de tratamientos de metástasis o de recurrencias con iodo 231 MIBG otro ejemplo de terapia por lo menos en el área de tiroides podría llegar a ser una posibilidad más entonces además de los inhibidores de tirosinquinasa podría ser una posibilidad más en un futuro que pueda llegar a incorporarse para los tratamientos de carcinomas medulares quizás en pacientes que no toleren la medicación quizás en pacientes que no toleren la medicación o en los efectos secundarios de la medicación puede ser también una alternativa muy muy viable sí bueno Estela te agradecemos muchísimo tu tiempo y la los excelentes conceptos que nos has transmitido fuiste muy clara y bueno muchísimas gracias por habernos dado tanta claridad alrededor de lo que es el cáncer de tiroides de su diagnóstico de la detección y del tratamiento bueno gracias muchísimas gracias a vos Gustavo y al laboratorio Bacón por supuesto por la convocatoria por esta iniciativa de hacer estas cosas estos encuentros virtuales por supuesto que el tema cáncer de tiroides da por muchísimo más para hablar pero por horas podríamos hacerlo pero bueno creo que es un disparador importante como para que todos en este día 24 de septiembre que se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides sea un estímulo para ir a leer un poco más o para bueno para ver nuestras revistas bueno ojalá ojalá que sí bueno un saludo muchas gracias 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 gracias